Música Música Los pastores que supieron que el niño quería lechiré Los pastores que supieron que el niño quería lechiré Hubo un pastor que ordenió las cabritas de infeces Hubo un pastor que ordenió las cabritas de infeces Para estar cuando daba el amor por ver al niño de Dios Al niño recién nacido, nació en la noche buena Bien de leña en un portal, que citaran tan cuando daba la una Que citaran tan cuando daba la dos Que citaran tan cuando daba la estrella Virgen María y el niño Manuel Música Los pastores que supieron que el niño estaba en cuero Música Los pastores que supieron que el niño estaba en cuero Hubo un pastor que esquiló cuatrocientos en borrego Hubo un pastor que esquiló cuatrocientos en borrego Que citaran tan cuando daba la estrella Que citaran tan cuando daba la estrella Virgen María y el niño Manuel Música Música Los pastores que esquiló cuatrocientos en borrego Los pastores que esquiló cuatrocientos en borrego Los pastores que esquiló cuatrocientos en borrego Que citaran tan cuando daba la estrella Hubo un pastor que esquiló cuatrocientos en borrego Que citaran tan cuando daba la una Que citaran tan cuando daba la una Que citaran tan cuando daba la estrella Virgen María y el niño Manuel Que citaran tan cuando daba la estrella Que citaran tan cuando daba la estrella Virgen María y el niño Manuel Música 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 Música